...de cortar, discutir y debatir acerca de los planes, proyectos e inversiones que se contemplan dando una amplia participación en su construcción y las garantías a la ciudadanía de lo que hoy se firma es lo que Bogotá necesita para ser mejor. Nunca antes en la historia de nuestra ciudad se había aprobado el presupuesto que se contempla a través de este documento. Son 96 billones de pesos que permitirán fortalecer políticas públicas, proyectos sociales, infraestructura, educativos, en salud, culturales, recreativos, entre otros, para que los Bogotá nos tengamos una localidad de vida de ahora en la edad. Quiero hacer un especial reconocimiento al doctor Andrés Moreno, presidente de la Comisión del Plan y a la mesa directiva, a los señores miembros de la Comisión del Plan, a los señores concejales, todos, por ese trabajo, algo que se prolongó durante un mes y en donde el señor alcalde Enrique Peñalosa nos presentó un plan de desarrollo ambicioso que consolidará un proyecto de ciudad superando dificultades de movilidad, de educación, de espacios públicos, salud, seguridad, proyectado a Bogotá como una capital líder. Bueno, estamos en este momento de esto en el Curulú y en el Consejo de Bogotá. El alcalde Enrique Peñalosa acá llegó para firmar el plan de desarrollo y mi visión es que con su firma se da inicio a la venta del patrimonio de los bogotanos, al inicio de la venta de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, al inicio de la pavimentación de la reserva Van der Hammen. Yo estoy seguro que muchos de ustedes no votaron por eso. sigamos y les estaré haciendo los comentarios. Porque estamos haciendo el equipo con el Consejo de Bogotá. Porque estamos agradecidos con el trabajo histórico que está llevando a cabo el Consejo de Bogotá. En solamente cinco meses se aprobaron nueve acuerdos de una gran trascendencia. Creo que nunca en la historia se había logrado algo de esta magnitud de Maranqués. El Consejo de Bogotá y la administración están haciendo el equipo. Cada cual, respetuoso por supuesto de las renovativas del otro. Este plan que venimos a sancionar aquí es un plan que ha sido modificado, mejorado sustancialmente en el Consejo de Bogotá. Este plan que salió del Consejo de Bogotá es un plan distinto del GEDROF. Es un plan que tiene nuevos artículos, nuevos temas, que tiene artículos modificados, que tiene artículos eliminados. Es un plan hecho conjuntamente con la administración y el Consejo. Y estoy convencido que es un mejor plan que el que trajimos nosotros al Consejo. Aunque ya desde antes incluso habíamos dialogado con el Consejo en la preparación del plan y habíamos hecho ajustes y mejoras. Agradezco entonces al Presidente del Consejo de Bogotá y el GEDROF. Agradezco al Presidente de la Comisión del Plan, Andrés Forero, que hizo un trabajo realmente formidable, participativo, riguroso. Agradezco a los ponentes, Andrés Forero, Diego Molano y Benzalmero Silva. Más allá de las diferencias en cuanto al contenido, se hizo un trabajo responsable pensando en que tenemos que sacar adelante esta ciudad para bien de todos los ciudadanos presentes y futuros. Agradezco también a todos los de nuestro equipo. ...que podemos hacer una ciudad más incluyente, en donde los ciudadanos no se sientan inferiores ni excluidos, una ciudad que respete la dignidad humana. Este es un plan que en lo social es revolucionario, en todos los rubros de lo que se denomina tradicionalmente social, porque creo que todo es social en todos sus aspectos, aún lo que tiene que ver con vías, que puede ahorrarle dos horas de viaje a una persona cada día para que llegue a Bosa a estar con su familia. Eso también es social. Pero en salud, en educación, en integración social, en todos los rubros se aumenta significativamente el presupuesto sobre cualquier plan anterior. ...quince billones de pesos en educación. Porque nosotros no podemos seguir tan tranquilos cuando 85 de cada 100 niños en la educación pública distrital solamente estudian en media jornada. Y por supuesto que las actividades culturales y deportivas en parques y otras instituciones, en museos, etc., son positivas, pero de ninguna manera reemplazan, sustituyen a lo que es una verdadera jornada completa. Y para hacer esa verdadera jornada completa se necesita construir con ellos. Y por eso, gracias a este plan, vamos a reconstruir por completo 32 colegios y a construir por lo menos, por lo menos 30 nuevos colegios. También vamos a hacer cuatro sedes nuevas del SENA. Vamos a hacer programas incluso de educación superior por APP, posiblemente con la Universidad Minuto de Dios. Vamos a terminar, a hacer la sede del occidente de la Universidad Distrital. En fin, la educación tiene más recursos, y tiene más recursos desde la primera infancia, porque gracias al apoyo que nos ha dado el Consejo, la primera infancia en Bogotá va a tener, como nunca, recursos y un trabajo sistemático, conjuntamente con el gobierno nacional, con el bienestar familiar. En Bogotá hay 740 mil niños menores de 5 años en Bogotá, y nosotros nos vamos a concentrar en los 240 mil niños más necesitados. A los 240 mil niños menores de 5 años que más requieren del apoyo del Estado. Desde el embarazo, en el nacimiento, con nutrición, con atención y salud, con estimulación temprana, con actividades sociales, con colegios, con parques, los niños, los niños y especialmente los niños más pequeños, son nuestra prioridad. Tenemos claro que deben ser los únicos privilegiados de nuestra sociedad. Y con ese plan vamos a volver a esos niños realmente a darles las condiciones que necesitan para que tengan más oportunidades para el empleo, desarrollo y su potencial humano. En la salud, este consejo ya ha dado unos apoyos enormes a la transformación de la salud. Nosotros recibimos un sector salud con los problemas enormes. Nosotros habíamos aumentado una cama de hospital en los últimos 10 años. Salas de urgencia totalmente copadas, a reventar. Falta de camas, falta de atención y desorden administrativo. Ya el acuerdo que nos permite crear las redes de hospitales, ya ponen nuestras manos, tenemos un sistema gerencial mucho mejor, reducir costos, tener control en todos los procesos de compra de todos los hospitales y esperamos tener una mucho mejor atención y salud. Gracias al plan vamos a construir por lo menos cuatro hospitales nuevos. Uno de ellos es un materno infantil, crítico especialmente en el sur de la ciudad. Gracias al plan vamos a construir por lo menos 20 centros de atención primaria para que los ciudadanos no tengan que recurrir a urgencias y confesionar urgencias cada vez que tienen un malestar, que se sienten mal, donde sean atendidos rápidamente y puedan ser, si en este caso, remitidos posteriormente a unos hospitales de mayor complejidad. De manera que en salud también, con estos recursos que aprobó el Consejo, con 13 billones de pesos, también un aumento sin precedentes. vamos a mejorar la calidad de la atención en salud y también vamos a seguir mejorando la gestión de los hospitales. Integración social también con otros 3,3 millones de pesos. En fin, el tema ambiental también ha sido tocado en el plan, ha sido tocado en el Consejo, ha sido memorado en el Consejo. Hay un compromiso explícito para recuperar 15 humedales. adicionalmente, el principal problema que tiene la ciudad en términos ambientales es el calentamiento global. Pero bueno, antes de... quiero señalar que uno de los humedales de la máxima importancia que será recuperado es uno de los humedales más grandes de la ciudad que es el humedal de Torca o Ayparada, que es una humedal que tiene la autopista norte por la mitad, dividiéndolo, bloqueando la conectividad. Entonces, esa humedal será mediante la elevación de la autopista norte o otras obras de ingeniería reconectadas. Pero en fin, también el tema ambiental incluye la recuperación del río. Gracias a los probantes del plan, en los próximos seis años el río Bogotá será mejorado como nunca antes en la historia. Ya recientemente se abrigó en la CAR un gran contrato para la ampliación de la planta en el río Salitre. Pero vamos a avanzar toda marcha también para hacer la estación elevadora de canoas y la planta de tratamiento de canoas por lo menos en la primera fase. De manera que vamos a entregar muy pronto en unos pocos años incluso seguramente no durante nuestra administración. Un río Bogotá que será radicalmente más limpio que el que recibimos en este momento. Con el plan además vamos a hacer lo que hemos denominado el gran circuito ambiental de Bogotá. Ese gran circuito ambiental que va a cambiar por completo el carácter y la manera de vivir en la ciudad. Entre otros porque era un gran sitio de integración ciudadana. Una buena ciudad necesita sitios en donde los ciudadanos de todos los ingresos se encuentren como iguales porque los ciudadanos de diferentes ingresos siempre se encuentran como iguales. En la presidencia en la oficina de la presidencia de un banco está el presidente del banco y también también es el señor o la señora que limita el baño. Se encuentran pero no como iguales separados por las jerarquías se encuentran con el portero del edificio. Lo interesante es que si se encuentran en un espacio público en una acera en un parque en el transporte público es que se encuentran como iguales. necesitamos esas ciudades donde nadie se sienta excluida en el interior y ese plan ese circuito ambiental es parte de lo que vamos a lograr. A comienzos de este año tuvimos incendios muy graves en los cerros de Bogotá. Una de las razones por las cuales los incendios se presentan en los cerros de Bogotá en las épocas de sequía es porque no tienen los bomberos manera de acceder a los incendios. Entonces en las grandes ciudades del mundo donde hay cerros montañas parecidas a las muestras hay senderos rompefuegos primero para que hasta ahí solamente llegue el fuego y ahí se pueda contener y no salte ese sendero y segundo para que se pueda acceder a los bomberos a los que van a trabajar en arrabando incendios entonces vamos a hacer ese gran sendero alto en los cerros que va a ir desde Chía hasta Uruguay que va a ser algo en el plano de nivel mundial para que puedan ir por ahí los que van a pagar los incendios va a tener además es decir cuando hoy solamente tenemos 2,6 millones de viviendas en los próximos 40 años es necesario construir más que la totalidad de las viviendas que hoy han construido construidas entonces esta esta recuperación del río esperamos esa recuperación del río va a convertir al río Bogotá en el centro de vida de la Bogotá futura un río descontaminado con parques y maletones y senderos en los lados con cafés con vivienda 60 kilómetros de Ciudad Río que va a ser un gran animal que va a traer hacia el río el desarrollo humano para evitar que se expanda por toda la sabana entonces este río en la parte norte va hacia el oriente no al oriente y vuelve a conectarse con el sendero de los cerros tenemos así que va a tener un circuito ambiental de más de 200 kilómetros es decir alguien que quisiera recorrerlo a un ciclista que esté en buen estado físico le va a tocar tomarse varios días para esta vuelta turistas del mundo entero los niños de nuestros colegios